Hoy vamos a lavar aquí en el patio otra vez, pero vamos a lavar con los pies. ¿Y por qué vamos a lavar con los pies? Porque vamos a lavar unas colchas de sueltos. Y les voy a enseñar cómo lo hago yo. Así que... Yo voy a utilizar un jabón muy económico que compré en el Oxxo. Y puse un bote con agua, no tan lleno, como un poquito menos de la mitad. Y le vamos a poner suficiente jabón. Eso es para quitar toda la mugre que trae acumulada esos cobertores. Ya ven que se les va acumulando tierra, el sudor de tu cuerpo y todo eso. Y le vamos a poner un poquito pinol para que suelte más rápido la mugre y todo. Entonces tesoritos, eso es para que nuestros cobertores queden bien limpios. Este cobertor ya lo tenía desde hace rato aquí. Me lo regaló mi suegra. Pero no lo he lavado, te suelte, porque lo saqué para tapar mi carro cuando cayó granizo la última vez. Vamos a ponerlo aquí adentro. Y ahora vamos a... Ahí, déjelo, hago un poquito para atrás para que se vea. Voy a meter mis pies. Y lo vamos a estar apachurrando. Así. Y lo vamos a levantar y lo vamos a acomodar de otra forma. Y lo vamos a seguir pisoteando así como pisoteamos. Así como nos pisotean a nosotros los pelados a veces. Así lo vamos a pisotear, tesoritos, para que se le vaya saliendo todo. Todo lo malo que trae. Todo este... ¡Au! Toda la tierra y todas las malas vibras. Los malos olores. Le vamos a tener que echar más agua. Así que vamos a ponerle poquita pausa para echarle más agua. Es que está muy caro la... Cobran muy caro por lavar los besos en las lavanderías. Como 200 pesos. Y sigo sudando como prostituta en la iglesia, tesoritos. Ay no, me puse estos boxercitos para andar con ropa cómoda. Para poder, este... Maniobrar aquí. Tienes que darle bien duro, tesoritos. Para que... Se le salga toda la mugre posible. Que traiga esta colcha. ¡Au! Igual la puedes dejar... ¡Ay! Todo el sudor que traigo. La puedes dejar remojando. Así, toda la noche. Pero yo como ahorita les iba a hacer el video, pues no la dejé remojando. Y así, miren. Porque hay que tener las colchas donde te acuestas y con las que te tapas bien limpias, tesoritos. Que cuando te visiten, o para ti, ¿verdad? Que la gente diga, ¡Ay, qué rico huele! ¿Tú, porque cuando duermas ahí huelas rico todo donde te acuestas? ¡Ay no! Una vez que ya la hayas pisoteado bien y le hayas quitado lo más que se pueda de mugre, lo vas a sacar. Y lo vas a poner aquí. Bueno, no aquí. Pero allá donde tú puedas. Y lo vas a dejar escurriendo, tesoritos. Escurriendo. Y este... ¡Ay! Ya se me desbarató la chancla, vieja. Y mientras vamos a rellenar el bote. Nuevamente. Para enjuagar y todo eso. ¡Ay! Descansadito, no crean que no. Ahora ya estamos enjuagando, tesoritos. No, no crean que es fácil. Te vas a tardar bastante. Pero si te ayuda una persona, pueden agarrar la colcha a lo largo así los dos y lo irla torciendo. Uno la torce para acá y el otro para acá y se va escurriendo más rápido. Pero así como lo estoy haciendo yo así yo sola, ¡Ay! Te tardas. Ahorita ya llevo como más de 15 minutos. Y tiene que ser varias enjuagadas para que suelte todo el jabón. Y ponerla con sovitel. ¡Ay no! ¡Qué rico ejercicio estoy haciendo! Aunque me vea gorda. Sí me veo gorda porque acabo de tomar un chorro de agua, tesoritos. Pero no importa. Es que la gente ahora empieza a molestar. ¡Ay! Te ves bien gorda. ¡Ay! Que estás embarazada. ¡Ay! Que no sé. Y crítico, ¿no? Las hijas de la guerra. Cuando la pisoteas tesoritos, tesoritos, el jabón va a salir hacia arriba. Entonces tú lo que haces es vaciarlo así con la colcha adentro. Lo vacías y luego le vuelves a pisotear así y va a salir más jabón para salir para arriba. Lo pisoteas, lo pisoteas, se va a venir el jabón. Este truco, este truco me lo enseñaron mis abuelas, mis tatarabuelas, cuando yo vivía en el rancho, cuando yo estaba chiquilla y yo las veía. Todo lo que andaban haciendo las mendigas. Me decían, ay, eso es de viejas, vete para allá, te vas a hacer maricón, sin saber que ya era vieja un maricón. Y este, me decían que no, pero yo escondía detrás de los, detrás de los mezquites y detrás de los, de los nopales. Este truco me escondía y yo decía, pues, ¿qué tal? ¿Cuándo andan haciendo esas pinchas viejías cucurulientas? Que las amo a mi abuela, a mi mamá. Ay, no, y mis tías y todo, estos truco hacían y eso. Pero en un baño grande. Lo más que como yo no tengo baño, yo lo estoy haciendo en el bote. Y sí, yo siempre las andaba espiando porque yo quería aprender a cómo ser mujer. Y este, y así le hacían, ay. Bueno, entonces ya voy a terminar. Ay. 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 Ay.